El Mediterráneo se calienta y aunque para muchos es un placer sumergirse en aguas cada vez más cálidas, los expertos advierten que el aumento de la temperatura es un signo claro de que el mar Mediterráneo no está bien. Los científicos aseguran que la temperatura del agua desde Tel Aviv hasta la Riviera Francesa o Barcelona ha subido entre 3 y 5 grados por encima de lo normal en esta época del año. Los efectos ya se dejan ver. Están recibiendo informaciones de distintos puntos del Mediterráneo, de Mallorca, de zonas de Cerdeña, donde se están empezando a observar fenómenos de mortalidades masivas de algunas especies. Especies como corales, esponjas, algas, pueden ser afectadas por este tipo de eventos de mortalidad. También las instalaciones de acuacultura, por ejemplo, de los mejillones, están sufriendo las consecuencias de esta ola de calor marina o de esta ola de calor en el aire. Según un estudio realizado por 30 científicos de 11 países con costa en el Mediterráneo, las olas de calor entre 2015 y 2019 han afectado a más de 50 especies, causando en muchos casos muertes masivas. Expertos y organizaciones ecologistas piden que se proteja un 30% del mar de la actividad humana para dar a las especies la posibilidad de recuperarse. Actualmente solo el 8% de la superficie del Mediterráneo está protegida en distintos grados.